Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Otro tema importante de esos coloquios que uno ingenuamente establece con otras personas igual de ingenuos e informales, en este momento pues también hay muchos temas que salen y vamos a ver qué es lo que se nos presentó ese día, que a ustedes también les va a interesar es algo muy novedoso En toda la información que yo estoy adquiriendo, nosotros antes éramos humanos en la política somos hombres, ya estamos retrocediendo en la etapa evolutiva y llegó el momento en que nos enfermamos tanto que empezamos a hacer caníbales y ya nos comíamos otros animales y nos volvimos animales, por eso es que nosotros no venimos del mono Nosotros nos distorsionamos tanto que nos volvimos parecidos al mono, allá en la etapa evolutiva es todo lo contrario, nos volvimos animales Es adjudicar yo que en toda esa información yo la carne la he dejado harto porque eso altera nuestro ADN la altera, es como cuando uno hace, coge dos sustancias químicas o dos pinturas y empieza a mezclarlas y de ahí viene mucho sufrimiento, de ahí es que nosotros también tenemos muchas cosas feas porque el animal todavía no tiene conciencia y al comer animal nosotros estamos perdiendo la conciencia el animal, el animal como tal nosotros somos animales también, pero nosotros somos de conciencia porque eso tiene muchas bacterias es la que va a hacer bacterias en este momento en este momento en este momento y le dijo a la medicina que no olvides comer carne y la medicina que no lo compren entonces yo estoy arrepiendo con todo lo que me enseñaron y hay muchos que sabemos eso muchos que sabemos eso y cada vez uno ve esas personas que estamos cambiando muchos pensamientos y cada vez más felices más saludables y el que siga con este sistema está muerto en vida este sistema está inventado para que nosotros no nos quedamos ni un pito el sistema que dice no, claro, eso es rico porque nosotros ya tenemos una información de que eso es extraordinario y no es fea no es fea pero porque nosotros ya nos acostumbramos es que uno se acostumbra entonces la gente está matando a las esposas no da explicación eso viene de muchas cosas del sistema de las mismas carnes porque eso viene con violencia y uno coma metiéndose violencia a su cuerpo instruyendo uno a sus células para autodestruirse entonces la carne no es mala pero mientras que nosotros creamos eso seguiremos en las mismas y yo a mí me ofrecen eso cuando el plazo de carne yo me lo como pero tengo conciencia de lo que me estoy comiendo entonces como que transmuto esa información cuando llega a la conciencia uno se cuida es lo que iba comprobado pero el chip no tiene conciencia claro que no porque es que el chip es muy grande es el chip es el chip delicioso es el chip rico pero ese chip lo metieron hace cuantos años ¿cierto? entonces uno con toda esa información uno va y contamina todo lo que toca porque se va a comer un banano y uno empieza a a echarle almas al banano se va a comer algo cómase la carne pero siempre en cuando uno ya la transmite esa información yo por lo menos yo no la dejo pero yo no como todos los días por nada de en cuando y si me dan en la casa y si veo que es poquito pues me lo como porque yo no como tanto ya no me da tanta hambre y hasta ahora la dieta del manito de esos lleva hasta ahora 5 días pero permanezco yo no y no me da cansancio no es que uno gordo al que cansa le pesa todo todo es diferente es que todo eso de los triglicéridos todas esas químicas porque ellos son químicos allá que o sea lo que me convierten en azúcares y en grasas y toda cosa eso pesa pero yo dije que a mí me hice ahorita hace poquito y no tengo una de triglicéridos ¿se ve? ¿tú te sentes gorda luego? claro ¿hay explicaciones para todo eso? inconscientemente uno se está protegiendo de algo y uno sube de peso esa es una de las razones yo una vez fui al médico y me mandaron dieta que a comer ensalada y me pego una engordada pero y las mejores dietas no es dejar de comer no, no, no o sea comer ensalada comía carne o algo de discoteína y y a dónde comía la plátanosa y pero y y entre más uno se centre en en el peso pues más engorda también uno debe estar fresco como es uno debe estar tranquilo como es si si quiere bajar de peso acéptese como es uno porque el inconsciente está presente solamente de la figura entonces cuando uno ya supera esa prueba automáticamente como ya no hay preocupación de la figura entonces ya el órgano celular empieza a trabajar bien eso es lo que yo he comprobado si no es mi porque yo nunca he sido guardado entonces no tampoco simplemente es no están tildándose de lo que uno es cuando uno se tilda es porque uno no está contento como es cierto se señala porque no sé o te ca venía yo por allí y había una sardina linda que pasó y yo volteé a mirarla y me lo primero que se me vino fue como nos han condicionado en las propagandas y todo que ese es el cuerpo perfecto entonces yo cuando la vi yo dije como nos han enseñado que eso es que es perfecto y todos los cuerpos son perfectos ha condicionado tanto que como no soy como esa traquita entonces yo yo cierto yo no soy así yo no soy anormal yo no me quiero nadie me quiere todas las cosas ahoritica que yo venía lo primero que pensé es como nos enseñan solamente que eso es feliz eso es la belleza todo es bello todo lo que he hecho a ustedes ¿qué pasó? no, ella es linda ella no es igualita, igualita es que si la trajeron ahorita a la secuestrar ¿no? me hacen más feliz te cuento que yo estoy muy contento con toda la gente que estoy haciendo es lo que hago porque a mí me dan vida a ustedes me dan vida ¿qué le dije? ¿qué le dije yo a usted? a ustedes me dan vida que yo íbamos a ir a un hombre a un señor que yo no sé que querría lo hiciera como un psicólogo tengo cositas de psicólogo pero sí tiene que ver con el chique que es el alma o sea trabajo el alma y automáticamente el cuerpo se trata de equilibrar muchas cosas hay cosas que uno no identifica porque no me lo dijeron y hay otras que se expresan en el ejercicio ¿qué más te dijeron? ay 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 la verdad me estaba intentando de que la experiencia y una experiencia sabrosa yo la veo más feliz ha cambiado o sea ayer estuvo un poco como acuérdense de la cuarentena no no es contar 40 días no no si porque tú decías después del 40 no ¿qué pasa? por la mañana estuvo bien acá pero por la tarde estuvo un poquito como retraída pero yo hoy amanecé otra vez fantástico contenta no y en otro momento podemos trabajar los altibajos porque es que yo solamente trae con ella unos yo solamente trae con ella lo que ella me alcanzó a decir y lo que yo escasamente porque también ni poquito tiempo o sea son tres horas pero yo me demoro harto yo con personas cuatro días cuatro horas muchas veces hay personas que me demoro un día según la persona según esa caja de Pandora que tiene allá sus demonios le voy a decir algo sobre los sobre los fantasmas los fantasmas los creo todo lo que bueno ya ahorita haré otro segmento sobre los fantasmas pero esta charla fue muy importante en el tratamiento terapéutico porque yo veía a las personas que estaban al lado las que no iban a entrar en el tratamiento de hipnosis como caían en cuenta de muchas cosas que automáticamente les ayudaba a reflexionar y en últimas todas las personas vieron el tratamiento por hipnosis y también fue un éxito se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 recuerda que tú estás en mí yo estoy en ti por lo tanto nos necesitamos productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia muchas gracias 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 Gracias. Gracias.